Crece el contagio del virus del Nilo Occidental con fatales consecuencias. Tres personas han muerto y casi 300 se han infectado a causa de esta enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos. Las autoridades sanitarias advierten que también pueden inocular otro virus potencialmente letal, el triple E, del que ya se reportan incluso seis casos en Massachusetts y recomiendan el uso de repelente durante las actividades al aire libre. Gracias por ver el video.